El salpillo de Radio Rebelde son las 9 y 39 de la mañana, y les pido a la audiencia que estén muy atentos, levanten el volumen de su radio, porque vamos a hablar de un tema en materia internacional, pero que tiene que ver con nuestra región, y con un tema que nos repercuta a los argentinos desde lo emocional, recuerdo de esta radio estar dos semanas transmitiendo en nuestro horario de programa, pero toda la radio lo hacía igual, solo sobre el tema de Bolivia. Este golpe de Estado que hoy tiene, por ejemplo, a su principal referente, estamos hablando de Evo Morales, viviendo acá en la Argentina. Otra de las cosas que uno por ahí se acostumbra y no debe hacerlo, Evo está acá, está acá en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es lo que sabemos, ¿no? Pero quiero decir, está exiliado junto a su vicepresidente. Bueno, hay elecciones el 18 de octubre, una situación de extrema tensión donde la dictadora Yanina Áñez se bajó de la candidatura. ¿Para qué? Para que la oposición, bueno, la oposición, en este caso el gobierno, vaya unido, ¿no? Ante el candidato del MAS, que es Luis Arce, y que sería el que tiene las chances. Una situación de extrema tensión, no solo para los bolivianos, sino para la región. Imagínense que esta dictadura está votando por Bolivia. En el caso del BID, por ejemplo. Uno ve los votos que juntó Estados Unidos para sacar, digamos, para poner a su candidato Carone en el BID, y uno de los votos que ven la lista es el de Bolivia. ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser gracias a este golpe. Para hablar de esto, para hablar de cómo viene la elección y qué está pasando hoy en Bolivia, vamos a hablar con Ademar Balda. Él es sociólogo, diputado, mandato cumplido del Estado Prul y Nacional de Bolivia, y era el cónsul general en Buenos Aires, designado por el presidente Evo Morales, hasta el golpe de Estado. Ademar, te saluda Julián Saúd, Nicolás Dulcich, de Revista Martia. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muy buenos días, Julián, Nicolás, y a toda la gente en línea que escuche este importante medio de comunicación. Un saludo fraterno, un saludo de amistad, de fraternidad, de solidaridad, porque, como tú decías, somos parte de una misma lógica, somos pueblos hermanos, y eso es lo que siempre debemos destacar, porque venimos de esa cultura, de la cultura de la paz, de la cultura del diálogo y fundamentalmente de la hermandad. Muchas gracias y por eso, primeramente, muy agradecido. Y quiero empezar pidiendo, pidiendo disculpas a todo el pueblo argentino, al gobierno democrático de Alberto Fernández, por las declaraciones insensatas, por las declaraciones desubicadas, desesperadas, de la presidenta autoproclamada, de la golpista Yanináñez, de la dictadora Yanináñez, que el día de ayer, en la sesión de Naciones Unidas, lamentablemente, atacó al gobierno democrático de Alberto Fernández, atacó a lo que significa la soberanía. Eso sí es atacar a la soberanía de los argentinos, al manifestar de que existiría algún tipo de intromisión en el proceso electoral boliviano. Y disculpas a los hermanos argentinos, a los hermanos que, con esa vocación democrática, han elegido a su gobierno, ya que, como corresponde a los gobiernos de facto, y, más aún, a los gobiernos serviles, sumisos a intereses foráneos, no a intereses de sus pueblos, realizan este tipo de acciones con intereses políticos, con intereses de buscar desgastar, interés de buscar, en este caso, convulsionar o generar algún tipo de zozobra en la política interna, en este caso de la hermana República de Argentina. Tenemos un gobierno que no respeta la vida, estamos hablando del gobierno de facto de Yanine Áñez, que no respeta, en este caso, los principios básicos elementales, que no respeta el derecho a la salud, como se está viendo en Bolivia, la gente hoy, fundamentalmente, en las pasadas semanas, muriendo en las calles porque no había atención médica, producto del COVID-19, y la negligencia, fundamentalmente la negligencia, la falta de atención de políticas públicas integrales del gobierno de facto. Tenemos una economía que está siendo totalmente devastada, en Bolivia, donde se prioriza la represión, donde se prioriza el salario, el sueldo de los policías, antes que el salario, las condiciones de bioseguridad de los médicos, o antes de equipar a los centros médicos, o comprar respiradores para luchar contra el COVID-19. Tenemos un gobierno de facto, a la cabeza de la presidenta autoproclamada, Janine Áñez, que prefiere matar al pueblo, porque ese es el término, masacrar al pueblo, se acaba sin caca, es una masacre, según, no lo dice Animar Balda, sino la Comisión Internacional de Derechos Humanos, según el informe de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, y bueno, imagínate un gobierno de facto que busque hablar, o querer criticar a un gobierno democrático, es realmente algo insensato, y por eso tenemos disculpas a los hermanos argentinos por esta disculpa. Además, estamos, le cuento a los oyentes, porque por ahí alguno nos hizo eco, estamos hablando de lo que decía la presidenta de facto de Bolivia, Janine Áñez, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, refiriéndose a la Argentina y victimizándose, pero yendo directamente a la razón de por qué se victimiza. Estamos hablando de que Argentina además está alojando, no solo alojó, sino que fue parte del dispositivo que permitió que saliera con vida Evo Morales de Bolivia, ¿no? Primero fue a México, y ese avión después de México llegó aquí a la Argentina. Ahora, Animar, metámonos en las elecciones, para este año la idea era que sea el 3 de mayo, eso se fue corriendo hasta el 18 de octubre, que parece inamovible hasta ahora la fecha, ¿no? Eso coincidimos, es inamovible la fecha. Pues debería ser así, en realidad las elecciones deberían haber salido en mayo, ¿no? Pero lamentablemente los intereses prorroguistas de este gobierno de facto, los intereses de perpetuarse en el poder, hicieron que después, bajo la excusa del COVID-19, se postergue para agosto, bajo esa misma excusa, diciendo que el pico más alto justo va a caer cuando va a ser la elección, lo movieron para septiembre, y bajo esa misma excusa, con ese mismo argumento, lo movieron, si no hubiera sido la movilización popular, si no hubiera sido la demanda social, seguramente lo hubieran movido de aquí a dos años, porque ese era su argumento, el COVID no va a desaparecer, entonces no puede haber elecciones, no puede haber en este caso procesos electorales. Imagínate, siendo que en el mundo entero había habido procesos en plena pandemia, obviamente cumpliendo los insumos de bioseguridad, en Italia, por ejemplo, una elección municipal, en Corea del Sur, una elección legislativa nacional, en Rusia, un referendo nacional. En Francia también, ¿no? ¿Perdón? En Francia también hubo una elección, también. En Italia. En Francia, en Italia, entonces imagínate, en Italia es el caso más para, el caso mucho más, en este caso, resaltante, porque justo en Italia había uno de los niveles, con las tasas más altas de letalidad, pero justo ahí también hay elecciones. ¿Por qué? Porque la democracia no puede paralizarse, la democracia, los derechos fundamentales, no pueden paralizarse, su pretexto del COVID-19. Entonces, en Bolivia, adelante. No, digo, Ademar, estamos con Ademar Valda, ¿sí? Ex-cónsul general en Buenos Aires, signado por Evo Morales, por supuesto hasta el golpe de Estado, y además ex-diputado, diputado mandato cumplido de Bolivia. Ademar, pero, suponiendo que el 18 de octubre es la elección, ¿estamos? Ah, nada, 20 días. Se supone que esa es la fecha concreta. Ahora, ¿hay garantías de que esta elección se pueda llevar adelante? Ustedes denunciaron al Tribunal Supremo Electoral por algunas maniobras, dilataciones. ¿Hay veedores internacionales? ¿Cuál es el contexto? Digo, yo quiero recordarle nada más a la audiencia, y a vos no hace falta, pero la OEA fue uno de los artífices, digo, fue el veedor y artífice del desequilibrio institucional en Bolivia. Bueno, ahora no sé, no hay garantía, ¿sabes por qué? Porque, primero, el presidente del Tribunal Supremo Electoral es el designado a dedo por la autoproclamada, Yaline Áñez. Y atípicamente, atípicamente, nunca es tanto que había pasado, el designado presidencial, en este caso, por la presidenta de facto, asume como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente, ahí revela la sumisión y la subordinación que existe ante los designios, intereses y caprichos del órgano, en este caso, del órgano electoral frente al órgano ejecutivo. Segundo, han inhabilitado a mucha gente que históricamente, históricamente, vota por el MAS o tendría a votar por el MAS porque han inhabilitado a gente de las áreas rurales, donde existe el voto del MAS, arriba del 70, 80%, y han inhabilitado a mucha gente fuera de Bolivia, es decir, en el voto del exterior, fundamentalmente aquí en la Argentina. Con eso, obviamente, buscan restar apoyo al movimiento al socialismo. Tercero, la policía no permite hacer campaña al movimiento al socialismo. Si hay una campaña del movimiento al socialismo, la intervienen. Por ejemplo, el día 21 de septiembre, han lanzado una granada de gas lacrimógeno, una concentración del movimiento al socialismo en la ciudad del Alto. El domingo 20 de septiembre, la policía evitó que ingrese una caravana de bicicletas, de bicicletas que cumplían con el distanciamiento social, que cumplían con las medidas de bioseguridad, impidieron que ingresen al centro de la ciudad de Cochabamba. Y también ahí, el actuar de los grupos paramilitares que están tomando casas de España. Ademar, Ademar, se te corrió el celular o el micrófono. ¿Hola? ¿Ahora sí? Ahí te escuchamos perfecto. ¿Ahora sí? Sí, sí, te escucho perfecto. Bueno, decía que hay una acción por parte de la policía y los grupos paramilitares que evitan que el movimiento al socialismo realice campaña. Pero ilógicamente, después del golpe de Estado, después del cerco comunicacional, después de los millones y millones de dinero de recursos económicos que han invertido para desprestigiar al movimiento al socialismo, el más, en sus propias encuestas sale primero. Es más, sale ganador en primera vuelta. Por eso es, como tú decías, es que Yanine Áñez tuvo que ver obligada, obligada, fue derrotada en sus propias encuestas y tuvo que declinar su candidatura para tratar de apoyar a un candidato en contra del movimiento al socialismo. Si no hay fraude el próximo 18 de octubre, como claramente se está perfilando que van a realizar, si no hay fraude, el más gana en primera vuelta. Y esto, a partir de las propias encuestas del gobierno de facto, que ha sido también denunciado ante el Tribunal Supremo Electoral, porque se ha evidenciado que estarían influyendo o estarían pagando, en este caso, a las empresas encuestadoras para direccionar el voto a favor de, si no fuese de ellos, porque obviamente ya no son candidatos, ya no son presidenciales, a favor de otros partidos de la derecha neoliberal, oligar, que está en Bolivia. Además, sí, eso está muy claro, ¿no? Tratar de no dividir, de no fragmentar el voto anti-más, anti-democracia, en definitiva, ¿no? Porque buscan obstacularizar por cualquier medio los canales institucionales. Yo te quería preguntar en este sentido, y teniendo presente las imágenes que nos llegan, ¿no? En esta cuarentena que estamos en Buenos Aires específicamente, sobre lo que tiene que ver, y vos recién comentabas, de persecución parapolicial, policial, paracon, de militantes de más y las agrupaciones políticas que están en contra de este régimen que se instauró en Bolivia. si, teniendo en cuenta estas condiciones, puede garantizarse el normal funcionamiento de las elecciones entendiendo el rol fundamental que cumplen las organizaciones políticas en unas elecciones limpias y transparentes. ¿Qué pensás a respecto? Mira, todo está muy irregular, muy atípico. Resulta que el Tribunal Supremo Electoral, que sería el homólogo aquí de la Corte Electoral Argentina, el Tribunal Supremo Electoral Boliviano, y las Fuerzas Armadas, la Policía, han suscrito un convenio para que sean ellos, como nunca antes había pasado en la historia, para que sean ellos los que lleven las actas de los recintos electorales. Eso nunca había pasado antes en una vida democrática en Bolivia. Siempre quien resguarda las actas electorales son los jurados electorales, son los notarios electorales que son elegidos en el primer caso mediante un sorteo que realice el orden electoral y que son los mismos ciudadanos que son la máxima autoridad de la mesa electoral o del recinto electoral. Pero hoy han suscrito un convenio para que sean las Fuerzas Armadas los policías los que van a llevar estas actas hasta el final más un pruebo electoral. Eso realmente es totalmente atípico, violatorio a la constitución política boliviana y violatorio a lo que son los principios democráticos no solamente de mi país sino de toda la región. Imagínate el jurado electoral el que ha sido elegido para ser la máxima autoridad de la mesa no va a custodiar el acta electoral sino que lo va a hacer un policía o un militar. Imagínate cuando ellos nos están deteniendo cuando ellos en su momento nos masacraron en Sacaba y en Pencata cuando ellos en su momento lo que hicieron es consolidar un golpe de Estado apoyando esta dictadura ahora van a ser encargados de custodiar según ellos las actas electorales. Segundo es algo que está circulando con mucha fuerza y esperemos que no se materialice que es la proscripción del movimiento al socialismo. Ya lo han hecho con el presidente Evo lo han prácticamente anulado de ser candidato a senador y ahora existe la intención con la manipulación de la justicia con la subordinación de la justicia ante los vecinos del golpismo de querer anular la personería jurídica del movimiento al socialismo. Imagínate si anulan esta personería jurídica que es lo que ellos apuntan porque obviamente no nos pueden ganar en elecciones democráticas el MAS no estaría participando del 18 de octubre siendo que ya está en la papeleta que ya se necesitan sus candidatos a diputados senadores aprecian que el presidente además para poder entender porque esto ya pasó está pasando de las proscripciones que se están llevando adelante vos decís que si a dos semanas proscriben al MAS que Luis Arce no puede ser candidato así es así es y eso es lo que quieren a eso están apuntando han planteado un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para anular la personería jurídica del MAS y esto puede ser algo risorio en un contexto de Estado de Derecho no tendría que haber mayor inconveniente el Tribunal Supremo Electoral debería decir no pasa nada adelante el proceso sigue porque es el poder en última instancia con su voto quien va a definir quien va a ganar las elecciones y no en la mesa de manera amañada inhabilitando a candidatos o en este caso a fuerzas políticas ellos saben muy bien que el MAS va a ganar en primera vuelta pero como no pueden evitar más las elecciones porque la gente ha salido a las calles se ha revelado y los ha obligado prácticamente a aceptar las elecciones el 18 de octubre en la otra jugada que tienen la jugada por debajo es inhabilitar al movimiento socialismo y si revisamos la historia en la región la historia con respecto a las fuerzas políticas progresistas miren lo que pasó con Rafael Correa y su partido lo político prácticamente lo han proscrito en el Ecuador y lo mismo quieren hacer con el movimiento socialismo reitero ya hicieron eso con el presidente Evo Morales que habiendo ganado las elecciones en el asado 20 de octubre de 2019 bueno habiendo ganado las elecciones se le dio un golpe de estado y ahora cuando él se estaba presentando como candidato a senador lo han inhabilitado lo han proscrito porque ese es objetivo proscribir a todos aquellos que detienen el gobierno o los gobiernos populares además entiendo que no me puedas contestar lo que te quiero preguntar pero que me imagino que el oyente que está del otro lado también se lo pregunta y que tiene que ver con un movimiento que como todavía no sucedió no tiene ningún sentido pensarlo pero yo entiendo que en política esa jugada está pensada ¿qué pasa si proscriben al MAS? ¿y qué pasa? otro escenario posible te planteo ¿qué pasa si ganan? ¿por qué ustedes creen que les van a dar que les van a dar el gobierno el mismo la presidenta que fue el resultado de un golpe de estado? digo ¿cuál es esa garantía? tanto primero de llegar al 18 de octubre y segundo de ser vencedores ¿qué garantías tienen ustedes que le pongan la banda presidencial a Luis Arce? bueno primero nosotros nosotros estamos organizando a la defensa del voto la defensa del voto del cuidado del voto esto mediante nuestros delegados de mesa lo que aquí en la Argentina se conoce como los dispares de mesa vamos a pelear voto a voto el próximo 18 de octubre porque esas son las armas que nos otorgan la democracia bueno en un estado de derecho no debería haber mayor inconveniente nuestros delegados van a controlar todo recinto electoral toda mesa donde se emita el voto a favor del movimiento socialismo y vamos a tener las actas en este caso de los recintos electorales para contrastar los resultados que va a emanar el tema supremo electoral con los resultados reales materiales de la votación del próximo 18 de octubre segundo evidentemente evidentemente imagínate si tú has matado a 35 personas si has cometido crímenes de deshumanidad si has robado en medio de la pandemia si sigues persiguiendo a un montón de gente subordinando el aparato judicial a tus caprichos e intereses políticos partidarios obviamente estás muy preocupado de perder el poder que ilegítimamente has asumido porque es el poder primero que no emana de la voluntad del pueblo y segundo que es producto de la violencia que es producto de la sangre manchada que tienen los actuales gobernantes de factos en Bolivia y que tarde o temprano más temprano que tarde deberán rendir cuentas ante la historia ante la justicia boliviana y ante la justicia internacional por sus crímenes de deshumanidad entonces en este contexto el golpismo no va a soltar el poder no va a soltar el poder va a ser de todo lo que está asomcarse como lo está haciendo ahora persiguiendo gente enjuiciando gente encarcelando gente atacando a gobiernos democráticos de la región no le importa nada porque sabe muy bien que cuando ingresa un gobierno democrático su situación es bastante conflictiva por no decir bastante en este caso bueno su suerte está tirada ya de lado es decir y ya la historia claramente está demarcando lo que va a suceder con ellos es controlar el voto y hacer prevalecer las elecciones del próximo 18 de octubre son los caminos de los pueblos además estás hablando con Evo me imagino habitualmente no lo sé te lo pregunto bueno nosotros estamos coordinando con nuestra colectividad ¿no? un poco apoyando lo que significa la información la concientización y en este caso concerniente lo que va a ser el proceso del 18 de octubre porque es nuestro derecho político es nuestro derecho democrático participar organizarnos para poder garantizar las elecciones del 18 de octubre y bueno te pregunto por Evo te pregunto no no te pregunto directamente por Evo digo si estás en contacto con Evo pensando de que obviamente que está en un país que lo ha recibido y que por supuesto cualquier movimiento que haga va a ser usado por la derecha internacional pero ¿espera algún tipo de acto o algún tipo de situación que Evo pueda hablarle a los bolivianos a dos semanas de las elecciones? El presidente Evo Morales presidente porque es presidente del movimiento socialismo y presidente que ha sido elegido pero que obviamente produjo un golpe de estado esta situación ha dado continuidad el hermano Evo Morales está en permanente contacto con la colectiva boliviana y también con los hermanos bolivianos que estamos o que están en este caso viviendo en Bolivia porque es parte de su lógica es un dirigente sindical es un articulador organizador y siempre reflexionando sobre la importancia del proceso democrático entonces podríamos decir en el sentido que él está en permanente contacto pero evidentemente algunas semanas antes seguramente algunos días antes del proceso electoral se dirigirá de manera masiva mediante las redes sociales los medios de comunicación que le permitan dirigirse al pueblo boliviano para concientizar de la importancia de la participación electoral por lo demás obviamente cumpliendo la normativa argentina cumpliendo lo que significa los mandatos de los distintos niveles de la organización federal de quien está este importante y hermoso país yo la verdad destaco a la Argentina es un hermoso país y que tiene una profunda vocación democrática respetando las normas las leyes obviamente se mantiene en este caso en su residencia evitando lo que significan las concentraciones sociales aquí en la Argentina Ademar muchas gracias vamos a estar por supuesto con los micrófonos abiertos de toda la radio para seguir paso a paso la recuperación de la democracia en Bolivia una gran noticia no solo como decís vos en términos de principios de la democracia de los valores sino además en términos geopolíticos es necesario que Bolivia cuente de este lado de la línea si hay una línea entre los que queremos otro tipo de mundo que es posible y los que bueno persisten con fantasmas del pasado pero que bueno siguen siendo muy poderosos además un abrazo enorme y vamos a estar cruzando los dedos y haciendo todo lo que se pueda hacer hasta el 18 de octubre para que no proscriban al MAS y puedan tener ese dato contundente que es la victoria ante los dictadores un abrazo enorme muchas gracias muchas gracias y como dijo Tupac Katari volveremos y seremos millones la democracia volverá a Bolivia el próximo 18 de octubre muchas gracias gracias y y y y y y y y y